Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana el país se vio conmocionado por un genuino milagro. Las arbolatas se convirtieron en árboles de verdad. No. Un manantial subterráneo le devolvió su caudal al lago Cozibolca. No. La conferencia episcopal finalmente publicó su carta de Semana Santa. No, solo fue Monseñor Solórzano. El milagro lo ejecutó un rabino. Después de 29 días de total ausencia, el comandante Ortega reapareció en público para recibir al rabino Yeshiel Saideh, un mexicano residente en Miami. El rabino vino a Nicaragua para promover la práctica del judaísmo ortodoxo y el comandante aprovechó su presencia para debatir con el religioso sobre los temas que lo apasionan, como la paz mundial. El pueblo de Nicaragua es un pueblo amante de la paz. Por lo tanto, somos un pueblo que amamos al pueblo de Israel. Es decir, los aspectos formales entran en otro campo, en otro ámbito. Nosotros amamos al pueblo de Israel como amamos al pueblo palestino, amamos a todos los pueblos del planeta. El histórico encuentro sirvió para estrechar los lazos entre Nicaragua y el pueblo de Israel y entre el reverendo Osorno y el comandante. El presidente Ortega es como el cerebro que Dios está trabajando en este país. Ortega se vio desconcertado durante el encuentro porque él creía que lo iba a visitar el rabino Jacob. Es su película favorita. Le encanta Luis de Funé. El Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo reveló los Papeles de Panamá, la mayor filtración de documentos secretos desde Wikileaks. Toma eso, Julian Assange. Se trata de 11.5 millones de documentos que cubren 40 años de trabajo de la firma de abogados Mossack Fonseca, especializada en crear empresas de maletín que podrían usarse con fines ilegítimos, como evadir impuestos y lavar dinero. Gracias a Dios que nos fuimos con el abogado que atendía bajo un palo de mango, dijeron Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Ese no tiene ni conexión de internet. Noel Vidaure renunció a la candidatura presidencial del PLC ante la insistencia de Arnoldo Alemán por mantener a su esposa, María Fernanda, como candidata a diputada. Amor es jugarte el partido por la mujer que amas, porque en la telenovela de sus vidas, nosotros somos los extras. Fabio Gadea rechazó asumir la candidatura presidencial de la coalición opositora, dejando el camino abierto para Luis Callejas. ¿Dónde he visto ese corte de pelo? ¡Ah, sí! ¡Es el corte del Príncipe Valiente! Ahora entiendo el cambio de look. Este comentario es solo un chiste. No debe interpretarse como endoso a la posible candidatura de Luis Callejas o ningún otro político. Aplican restricciones. En los cines de todo el país se estrenó la película Dios no está muerto parte 2, porque la primera película no fue suficientemente persuasiva. Espere para el 2017 el estreno de la última entrega de esta trilogía, titulada Y para finalizar, el Ministerio de Educación insiste en confrontar a la primera dama. Una semana después de un fuerte llamado de atención sucedió esto. Tenemos construcción de pabellones de dos plantas con 45 aulas y baterías sanitarias en el Centro Escolar José Ramón Suárez en Ciudad Belén. Lo que no sé... Ah, bueno, la comunidad va a recibir esta obra. Entiendo que se va a programar su inauguración. Como siempre, estas notas no están bien. Y hago el reclamo correspondiente a quienes las preparan en el Ministerio de Educación. El equipo investigativo de la Última Mirada News descubrió la identidad del funcionario responsable. ¿Vas a saber lo que es cajeta, hámster? Dos días más tardes, Enacal hizo de las suyas. Compañeros, compañeras, estamos instalando tapas en pozos de visita y tragantes. No estoy muy clara qué es eso. Vamos a pedirle a los compañeros de la alcaldía que nos expliquen. Pero hablan de 300 a 500 tapas y rejillas de material no reciclable. Ya entendí. En pozos de visita elegantes, manjoles son, compañeros. A veces usamos unos términos tal vez muy técnicos, pero no lo entendemos. Estoy segura que nadie sabe aquí en Managua qué cosa es un pozo de visita. Pero todo el mundo sabe que es un manjol. Entonces tratemos de hablar como hablamos todos. Son manjoles. Nada como un manjol bien puesto para solucionar la crisis del agua. Y sí, tratemos de hablar como todos. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!